1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 4... 1, 2, 3... 1, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 4... 1, 2, 3... Señor que vivirá, por quien me vive en el altar, viviré a todos mi historia. Señor que vivirá, por quien me vive en el altar, viviré a todos mi historia. Señor que vivirá, por quien me vive en el altar, viviré a todos mi historia.